Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de lo horario en que estén viendo este video. Como pueden ver en el título estoy acá con Bruno. Es de pocas palabras. Esta vez no voy a grabar con Franco porque Franco no está acá, así que voy a grabar con él. Y vamos a hacer lo mismo que en los dos otros videos, que vamos a sacar un papel con un equipo. Bueno, no lo voy a explicar porque ya lo he explicado en los dos videos, así que vamos a empezar. Primero saca a vos. Ahí está, el Barcelona. El Barcelona, uh. Ahí más o menos se puede ver que es el Barcelona. Ahora me toca a mí. A ver, se tiene el ojo y ahora saco yo. El Red Bull. Mira. Ahí no sé si se puede ver bien. Ahí. Ahí se puede ver que es el Red Bull. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer nuestras formaciones. Yo voy a hacer esto. Y no conozco a nadie más, así que ahora sí. Vamos. Yo soy el color rojo. Ojo. Ojo. Ok. Ahora sí. Vamos a empezar el partido y... Que gane mejor. Que gane mejor. Vamos. 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 ¿Ya lo usabas aquí? No. No, no lo he usado. Pero voy a tratar de jugar lo mejor posible. Uy. Uy. Ay, no. Vamos todos allá. Vamos a la obra. En una sola maniobra. Hubo Messi. Hubo nada. A nadie lo para Messi, pero a este sí lo paro. ¿Vos Bruno has jugado con el Barcelona alguna vez? Me parece que sí. Para siempre, para él. Para los que no sepan, chicos. Ay, no. Me cagué. Para los que no sepan, Bruno es muy bueno usando al Liga, por. Cualquiera que juegue con él. No. Uy. Encima de Embele. Bueno. No importa. Ya lo voy a remontar. Ole. No, Messi. Yo solamente hay dos Red Bull que conozco. Uno que es de Austria y uno que es de Alemania. Este el que yo estoy usando es de Alemania. No, ya este es de Alemania. Parece que no lo conocí. No, chico. No. ¿Qué me pasa? No, no. No, casi. No, no te hagas para atrás. Uy, no. No, Arturito, vida. Qué buen arquero. No. No puedo llegar a tu área. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Roja directa. Sí, es obvio que es roja directa. Sí, y encima se fue antes de que le sacara la roja. Conaté. Sí, es obvio que es roja directa. No. Sí, es obvio que es roja directa. No. Conaté. No. 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 Era lo otro. Vamos. Apúrense. Vamos. Se parece aéreo al arquero. Ajá. Ajá. No. Me salvé. Es bueno. No. Es bueno el equipo este. Es bastante bueno. No lo voy a negar. Se terminó el primer tiempo y vamos uno a uno. Me echaron a un defensor, pero todavía se puede. Vamos. Uy, no. No, no, no. No sé jugar. Mira si me voy, si toca el Liverpool. El Liverpool. Te toca el Liverpool y si a mí me toca este creo que iba a ser más difícil de lo normal. No. Chicos, y por si no lo sabían, mi... Ay, no. Mi... Mi equipo favorito de Europa es el Barcelona. No. Ay, no. No, 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 no. Uy. Se va Vidal por Artur y sale Dembélé por Cautinho. Ay, no, 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 no. Dale, Chandro. No. No, es que no veo cuando estoy parado. A este vamos rápido, rápido. Dale, si sabes que voy a ir ahí. Cuidado. Cuidado. Pensé que era penal. Uy, no, hice otra falta. Soy un... Carlos. Cuidado con Messi. Cuidado con Messi. No, no. Apenas entró. No, no, no puede ser. Empiega, eh. Vamos. Vamos, que todavía se puede. Esto no está perdido todavía. Vamos, que este equipo es bueno. No, no, no. Rápido, rápido. Es mí. ¿Estás seguro? Andé rápido, que se... ¡No! No, creo que... No, no tuve que hacer el chido de eso. No, no puedo pasar. Eso que tenía uno menos en ese lugar. Y es porque es un mal equipo. ¡Corre, corre! No, está bien el horno. No sé controlar al arsenal de ahí. Yo la... No, cae. ¡Sí! ¡Vamos! Controla lo normal al equipo de Inglaterra. Soy lo... Soy el mejor. No, no, no. Dale, dale. ¡No! Uy, no, 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 no. ¡Corre la papita! Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, es que no me... ¡No, otro roja! No, no, no puede ser. El mes es siempre la clave. ¡Oh! Uy, estoy bastante nervioso. No, ya estoy al bollo. No, ya estoy al bollo. ¿Listo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me arreglar esas po... No, no. Hay que festejarlo. ¡Bien! ¡Uy! No, loco, ya perdí. Uy, la última. Ya se pasó el tiempo de adición. Me hacía la raga, pido. Y la cortó, no. Y bueno, chicos, hasta acá se termina el video. Espero que les haya gustado. Bruno, ¿tenés algo para decir? Una Merlí. Y nada más. Bueno, algún día vamos a volver a grabar juntos y a ver si esta vez podés ganarme. Si quiero la revancha, ¿eh? Bueno. Así que bueno, chicos, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! ¡No! ¡No!